Buen día, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Enrique Hernández. Bienvenidos a La Opinión Hoy. Las autoridades mexicanas llevaron a cabo ayer jueves 5 de enero una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el operativo realizado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde fue capturado Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Sobre los acontecimientos ocurridos durante la madrugada de este jueves 5 de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el operativo realizado por las fuerzas federales fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación del de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reveló cómo se llevó a cabo el operativo de arresto, el cual representa un fuerte golpe a la estructura del cártel de Sinaloa, debido a que Ovidio desempeñaba funciones de mando y control de alto nivel dentro del grupo criminal. Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien diera información sobre la ubicación de Ovidio Guzmán, acusado de conspiración para distribuir drogas. Para ampliar un poco más esta información, saludo con mucho gusto a Gustavo Rangel, periodista especializado en temas de crimen organizado, de la opinión. Gustavo, feliz 2023. Es un gusto que nos acompañes. Gracias, igualmente. Gustavo, tras el arresto de Ovidio, se desencadenó una vez más una serie de hechos violentos en distintos puntos del estado de Sinaloa. ¿Qué informaciones se tienen al momento de esta situación? ¿Es posible hablar de otro culiacanazo en alusión a aquella primera captura del propio Ovidio el 17 de octubre de 2019? Sí, Enrique. En estos momentos, la ciudad de Sinaloa se encuentra en un caos total. Desde la mañana, desde la madrugada, se reportaron bloqueos. Obviamente, también se le pidió a los ciudadanos no salir de sus casas. Se cancelaron las clases y hasta el momento las autoridades, Enrique, no han decidido si reúnerán las clases y ya es momento para que los ciudadanos puedan salir a las calles. Lo que sí es un hecho es que a lo largo de todo el día hemos escuchado diferentes reportes de balaceras, de bloqueos, de saqueos, lamentablemente, en algunos comercios y no se han pronunciado a las autoridades cuál será el próximo paso. Así que un caos total en Sinaloa y creo que esto podría ser incluso hasta más peligroso y alargarse más que el culiacanazo que ocurrió la primera vez, como tú mencionaste, que capturaron a Ovidio. ¿Y se puede relacionar este operativo con la próxima visita a México que llevará a cabo el presidente Joe Biden con motivo de la décima cumbre de líderes de América del Norte? Se puede deducir que sí. Hay que recordar que en la primera captura de Ovidio quedó muy mal parado el gobierno porque después de las represalias que vinieron por parte del cartel, que fueron muy violentas, liberan a Ovidio y quedó muy mal parado el gobierno mexicano. Quizás esto sea de alguna manera mostrar, ¿no? Mostrar de que se está luchando contra el narcotráfico, de que hay resultado y, bueno, logran capturar a Ovidio. Por eso se está especulando de que este culiacanazo, entre comillas, podría extenderse porque el gobierno en esta ocasión no parece que no va a ceder a estas represalias y, lamentablemente, los que están en medio de todo esto, pues son los ciudadanos inocentes que se encuentran en medio de este conflicto. Pues habrá que mantenernos muy alertas a esta situación. Por lo pronto se dio a conocer que la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante el riesgo que implica viajar a esa región en estos momentos. Gustavo, te agradezco mucho estos minutos y tus comentarios. Gracias, Enrique. Él fue Gustavo Rangel, periodista especializado en temas de crimen organizado de La Opinión. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete, por favor, en tu servicio favorito de podcast. Y continuando con estos lamentables, lamentables temas de violencia en territorio mexicano, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, murió la madrugada del jueves tras enfrentar a agentes estatales y federales en Ciudad Juárez, Chihuahua. El líder de los mexicles fue identificado durante un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana, la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía de Distrito Zona Norte y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó durante la conferencia mañanera el deceso de quien era el objetivo del operativo de sustracción del Cerezo y que generó la fuga de 30 presidiarios y la muerte de 17 personas. Ah, parece que ayer hubo un enfrentamiento, hoy en la mañana temprano, nos informaron y perdió la vida el dirigente de este grupo. Fue una acción conjunta, creo que en este caso intervino la Fiscalía General de la República con la Policía Estatal. Esto en Ciudad Juárez. Esa es la información que nos dieron hoy en la mañana, pero seguramente va a informar el gobierno de Chihuahua. El reporte oficial sostiene que durante las acciones implementadas para localizar y recapturar a los 30 reos fugados del Centro Estatal de Reinserción Social Número 3, el neto se enfrentó a balazos con los elementos de las distintas corporaciones policiacas. Los uniformados lo ubicaron en un domicilio en el cual fueron recibidos a tiros y al repeler la agresión se inició el primer intercambio de balas. Ernesto Piñón de la Cruz intentó huir en un vehículo y se impactó contra una gasolinera. En ese lugar se mantuvo la confrontación con los agentes, pero fue herido de gravedad, aunque atrapado aún con vida y murió mientras era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Muy buen día, mi nombre es Diana Gutiérrez. La nueva variante de COVID está dispersándose por todo el mundo a pasos acelerados. Dicha variante es otra versión más de la Omicron, que le siguió a las anteriores variantes llamadas alfa, beta, gamma y delta. Se cree que los síntomas de XBB.1.5 son similares a los de cepas anteriores de Omicron, pero ahora es demasiado pronto para confirmarlo, aunque la mayoría de las personas experimentan síntomas similares a los del resfriado. Es importante decir que en los últimos dos meses, las cifras de seguimiento de los centros para el control y la prevención de enfermedades muestran que la variante XBB.1.5 ha aumentado hasta representar más del 40% de los casos en los Estados Unidos. La mala noticia es que esta variante ha desarrollado una gran capacidad de evasión inmunitaria, alejándose de los anticuerpos que se han fabricado para usarlos contra ellas, lo que podría comprometer aún más la eficacia de esto en las vacunas. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y les recomendamos que nos sigan, que nos comenten, que nos den like, pero sobre todo que nos sigan la pista. Nos escuchamos en la próxima emisión de La Opinión Hoy. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.